¡Entramos a nuestra base! Airdrop. Vale, seguir el río. Si voy siguiendo el río, luego con el coche lo veré. Vale, pues podemos... Bueno, dura bastante, quiero decir. ¡Ay, hostia! ¡Qué puto susto me ha pegado! ¡Hostia! ¡Joder, hermano! ¡Avísame! ¡Avísame, que me estás matando! ¡Ostras! ¡Qué susto me he pegado! ¡Hola! ¡Hola, mi buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otra partida del Surrounder, del juego este de supervivencia con zombies, en el que, bueno, si habéis visto los vídeos anteriores, ya sabéis que en esta serie, pues tengo aquí una base impresionante que me he hecho. Tengo, bueno, tenía este vehículo, en este vídeo vais a ver, pues como me traigo este vehículo, porque bueno, en principio no me lo quería traer, pero bueno, vais a ver que es una partida de tranquis. Era en plan de, vamos a lootear un poquito, vamos a conseguir comida, vamos a cazar unos cuantos animales. Vais a ver que cazo al Big Chankas. Literalmente cazo al Big Chankas. Y también consigo algo de loot por ahí que mola bastante. Así que nada, una partida así de tranquis, aquí en directo con todos vosotros, pero en la que van a pasar unas cuantas cosas bastante molonas. Así que nada, ¡empecemos! ¿Es mejor este que el que llevo yo? De headshot hace lo mismo, pero de daño base hace más. ¡Ja! ¡Espérate! Vale, y mira, aquí además llevo otra de munición y, vale, llevo dos de munición de este entonces aquí. Vamos a lootear esto, eh... Mira, tenemos el sniper aquí con munición de sobra. Y además con silenciador. De estos que en la vida real no existen. Pero vicio, ¿en la vida real existen los silenciadores? No. En la vida verás un arma que suena... Eso es solo en las películas. Y por aquí dentro creo que hay uno que oigo. Oigo su respiración. Está congestionado. Más agua, pero ¿por qué me dan solo agua? Voy a cavar agua, ¡chao! Hay un tío, hay un tío ahí, pero ¿se puede subir arriba? Por cierto, ese de ahí tiene vista de águila porque viene dando una vuelta del copón. Hay un tío ahí, pero aquí, creo que el piso de arriba no se puede llegar. Eso es que ha spawneado ahí. Ha spawneado ahí y ahí se va a quedar porque de ahí no se puede salir. Vale, 83, 126... Nada, no hay nada mejor que lo que tengo. Esta mochila es la mejor, pero llevo encima como 400.000 de estas. Bueno, no. Bueno, solo dos. Estas son otras. Pues nada, aquí no hemos encontrado nada así. Por cierto, se puede... Un momento, no puedo subir... Aquí arriba porque eso de ahí... ¿Por qué? Entonces, ¿estas escaleras? ¿A dónde llevan? ¿A el techo? Pero en el techo no hay nada. Ah, mira, no puedo subir. Ah, sí. Pero fijaos entonces. ¿Me arriesgo y cargo la partida de antes? ¿O grabo y me arriesgo a spawnear aquí mal? Vale, grabo y cargo la partida. Igual la he cagado porque como no funcione toda esta partida ya a la mierda y hasta aquí llego la serie, chicos. Nos vemos. Ahora veremos si ha sido solo un... Me da un esguince. Oh, que realmente me quedaba ahí forever. A ver... Mmm... Oh, vale. Pero entonces, un momento. Lo de aquí abajo que lleva unas escaleras... ¿A qué escaleras? No hay... No hay... Es mentira. No hay escaleras. Que por cierto, ahora estoy aquí rodeadísimo. Lo que puedo hacer es... ¡Parkour! Aquí arriba creo que no pueden subir. A ver aquí qué hay. Algo interesante. Bueno, nada así demasiado... Nada. Todo bien, todo correcto. Prosigamos. Eh. El avión. Que viene de allá. Por aquí pasa el avión este. Pero este avión no deja... No deja airdrop ni nada. Es solo un avión que pasa zumbadísimo y ya está. Y ya está. Nada. A ver, continuemos hacia... ¿La comisaría? ¿Dónde está? Mira, justo recto hacia allá. Y a ver si hemos dado un animal. Claro, lo que quería hacer era yo... Vida de Way of the Hunter. Aquí de cazador. Mira, esos me siguen hasta el infierno, eh. A ver. De uno en uno. De uno en uno. Procedan a morir. Ya está. Y aquí, bueno. Aquí gasolina. Aunque gasolina tengo de sobra. Eh. Oh, repair kit. El repair kit sí que me lo llevo. Gasolina, la verdad es que creo que llevo como ocho... Ocho bidones de estos ahí en el coche. En el Hammer. El coche que ahora no llevo encima. No lo llevo encima. No lo llevo en el bolsillo ahora. Más agua. Venga, agua. Papel higiénico. Nada. Es muy antes. ¡Coño! Señora. Señora emboscándome ahí a la salida al lado del contenedor. Vale, la ventana no se atraviesa. Bueno, es saberlo. La ventana no se atraviesa. Este plador del bueno. A pesar de que, o sea, la ventana hay hueco. Pues que el poder de Cristo... No, el poder de Cristo no le ha ayudado para nada. Hermanos, nos hemos reunido aquí para recolectar dinero porque nos hagan los remolones, pero este techo y esta pared requieren una reforma. Así que, por favor, aflojen el dinero, chicos. Dejen sus likes y sus comentarios. Eso servirá para reparar la iglesia. Gracias. Podéis dejar dinero también, pero con un like y un comentario me conformo. Muchas gracias. No se duele en el autobús sin pagar, señor. Madre mía. Esto es Nueva York. Una noche cualquiera, ¿no? Eh, maldita sea. Espera un momento. No nos vamos a adentrar en el pueblo in the night. Así que... Vamos a minir. Esto nos... Nos lo llevamos. Lo metemos aquí. Y ya está. Ahora sí. Amanecerdo. Amanecerdo que está. A la nuca. Altísimos todos. ¿Qué hacen mirando todos al cielo? Buscando el perdón. Pues no lo encontrarán. Tampoco hay muchos zombies ahora. La otra vez que vine aquí había más. Porque, claro, si vas corriendo se te van acumulando. Y es peor. Una gorrita. Comida no va a haber por aquí. Se va. ¡Ajá! Eh, eh, eh. Hay unas escaleras aquí. Pues mira, esto es otro sitio en el que te puedes hacer una base. Tienes ahí la entrada esta en la que los zombies no pueden entrar. Otra cosa que molaría... Hostia, menos mal que he podido subir por ahí. Si no, ya me quedo ahí dentro. Que me tiran en el juego es... Eh... Que los zombies puedan destruir ciertas estructuras. Porque si no te haces lo que tengo yo, el murito es el que tengo en mi base. Y ya los zombies jamás entran. Mira, un tío en el piso de ahí. Ahora, es que ahí sí que se puede subir. ¡Al punky! ¡Al poli! ¡Al punky! ¿Qué? Vale. Se ve que le ha dado algo de ahí que sí que tenía hitbox raro. A ver, por aquí sí encontramos algo de comidita. Y ahora luego ya llegamos a la... Mira, más comida. A la comisaría de policía. Vale, ya sabemos ya. Hostia, que me ha apilado esas cajas ahí. De comida vamos bastante bien ahora. ¡Cuño! ¡Ah! Señora. Me ataca así... Voy a avisar. La verdad es que de zombies nos estamos poniendo aquí las botas, ¿eh? Eso sí. Es una tiendecita. Ajá. Mira, más comida. Bien. Ahora de comida... Bueno, la verdad es que me comí de bebida. De bebida. Es que llevamos... 400 toneladas de agua. ¿Me siguen? No, no lo sé. ¿Qué no lo puedo ver ahí arriba? ¡Oh! Ahí arriba... Ahí... Ahí sí que se puede entrar. Ahí hay loot. Ahí se tiene que poder entrar. Vamos a despejar aquí desde la azotea. ¡El payaso asesino! Veo a alguien por aquí abajo. ¿Por aquí puedo ir? ¡Soy Michael Jackson, chaval! Bueno, bueno, bueno. Y ya está aquí. Mira, por aquí. ¡Tarátatarán! Vamos a bajar. Vamos a ver. Aquí había algo. La tienda esta. Pero se entra por el otro lado. Bandage. Ah, por aquí. Pues que está súper escondido. Poger más agua. No, no quiero más agua. No quiero más agua. Por favor. No me den más agua. Señorita. Te mola aquí. Tiene para dormir. Y la bandera de... ¡Marry! ¡Bueno, bueno! Sobrehidratación. Sí, me voy a sobrehidratar. Eso es verdad. Me voy a hiperhidratar. Que de hecho, eso es malo también. Nuevamente. A no ser que sea muy exagerado. No pasa nada. Pero hubo un caso de... Hubo un concurso... Hubo un concurso en el que ganaba el que bebiera más agua. Y claro, la gente para ganar un concurso es capaz de hacer lo que haga falta. Y hubo... No sé si fue una mujer que se puso a beber. No sé cuánto bebería la pobre señora. Creo que se murió. Porque lo que tienes y bebes demasiado es que se te descuadra el equilibrio ahí de electrolitos y tal. Y para el funcionamiento de los músculos del corazón y todo eso, pues... Va mal. Tener demasiada agua. Pero claro, no es que bebiera un litro o dos litros de agua. No sé si bebió ocho o nueve. O sea, bebió una barbaridad de agua. O sea, ya rollo que el cuerpo te está diciendo no bebas más. Y tú, sí, sí. Tres litros después. No bebas más. Y tú, sí, sí. O sea, nunca te va a pasar nada por beber demasiado. A no ser que seas un puto enfermo. Que quieras ganar un concurso en el que a lo mejor daban... Yo qué sé, no sé. Pero igual el premio vale a 200 dólares o algo así. Era un premio de la radio de no sé qué, que tampoco era gran cosa. Pero la gente por cualquier cosa es capaz de ir hasta la muerte. Hasta la muerte. He visto un zombie por ahí. Bueno, eso es la mochilita kawaii. Hasta la muerte. Qué bien, comodísimo la pelada. Si me quedo quieto no me matará. ¡Ah! No me mataré más tarde de a ti. ¡Ah! Mira el supermercado. ¿Es esto? ¿Zombi volador? Ese era el zombie David Blaine. Esperate un momento. Primera persona para ver exactamente la trayectoria de la bala. Este dijo, póngamelo en el maletero. ¿Necesita bolsa? No, no. Métalo en el maletero. Que me ahorro bolsa. Mucho mejor. Por favor. Por favor. En la ley que me generan. Los hitboxes a veces van un poco raros. Un poco raros. En fin. El bol. Lo que no sé es si el bol se gasta cada vez que crafteas lo de la ensalada. Me parecería raro. Pero es que formaba parte de los ingredientes. No era como un instrumento que se utilizaba para hacerlo. Sino que formaba parte como de los ingredientes. ¿Uy? Entonces no sé. Ahora luego lo comprobaremos. No lo puedo hacer aquí porque eso tiene que hacerse en la... En la hoguerita. En la hoguerita no. Esa es la residencia que suena en la ciudad. Pero no sé. ¿Suena? ¿Puede ser que suena a las 12 del mediodía? No. A la 1 y 29. ¿La 1 y media? ¿Suena? Cada día a la 1 y media. En plan de aquí, chicos. Pues una alarma que se dejó programada en el momento. En plan de para que la gente fuera a la zona segura. Pero luego murieron todos. Y la alarma sigue programada así. No lo sé. 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 Pero podría ser perfectamente. Se le acabó la pila a la batería. Tenemos aquí nuestra primera presa. Disfrutemos del momento porque es la primera que hemos visto en un montón de tiempo. Así que no quiero matarla al primer segundo. La matamos a Mele con la... Además, hemos visto el alce albino. Que arroge como si fuera un cerro. Todo lo que es eso. Pues ya está. Y otro. ¡Ay! Se tropezó. ¡Ah! Se tropezó y se quedó trocker. Bueno, pues mira. Nos veíamos desde hace bastante tiempo. Hemos visto aquí ahora un par. Sacamos aquí la carnecita buena. Bueno, sacamos... Le quitamos de la mochila que lleva. Le quitamos la carne. Que por cierto, voy a tener que meterla aquí abajo. Que es donde llevo aquí las herramientas. Que esto voy a organizarlo mejor porque lo tengo aquí como la caquísima. Ah, mira. Aquí tenía uno de estos. Solo uno de carne me ha dado esto. Claro. ¿Y ese coche? Ah, ese coche lo dejé yo ahí estampado el otro día. ¿Puede ser? Puede ser. Si no, de normal no estaré ahí. Claro, si lo dejé estampado seguramente sea porque... Ah, no. Mira, lo he metido en la mochila militar. Si está estampado seguramente es porque atropellé a unos cuantos zombies. Lo destruí, lo dejé sin durabilidad y que no funciona. Y aquí lo dejé tirado. A ver. No, ¿por qué no me deja subir? Ah, no. Este... Vale, es que este vehículo sí que está disponible para poder conducirlo. Pero este no. Este, fijaos que está todo marrón. Este está puesto aquí de atrezo. Es de decoración. Pero bueno, ese coche si te lo encuentras en otro estado sí que lo puedes llegar a conducir. En otro estado no me refiero en Oklahoma. Me refiero en un estado de menos lamentabilidad. Menos mal que se estampó contra la piedra y se quedó tonto. Cuando los mata se quedan muy raros. ¿Esto es un ciervo alce muerto? ¿Es? ¿Por qué tú lo digas? Hostia, cuánta carne. ¿Por qué tú lo digas? No atraviesa los disparos, ¿eh? Eh. Avión de loot. Avión de loot. A ver, aquí no hay zombies, ¿no? Mira, es que me está siguiendo. Quiero ver el minimapa. Ah, airdrop. Vale, seguir el río. Si voy siguiendo el río, luego con el coche lo veré. Vale, pues podemos... Bueno, dura bastante, quiero decir. ¡Ay, hostia! ¡Qué puto susto me ha pegado! ¡Hostia! Joder, hermano, avísame, ¿eh? Avísame, que me estás matando. ¡Ostras! ¡Qué susto me he pegado! Mira, justo, justo, justo. Aquí el humito que sale por allá, eso es de un coche. Eso es de un coche que se puede reparar. Así que tenemos para repararlo. Tenemos gasolina. ¡Eh, eh, un conejo! ¡Oh, derrapó! Pues mira, chaval, hemos conseguido todo lo que quería. Hemos cazado los albinos, los ciervos normales. Un conejo, que ya había dicho yo que nunca había cazado un conejo. Ahora vamos a pillar el coche, vamos a pillar el airdrop. Dos. Cuatro trozos de carne me da un conejo, pero que este conejo tiene más carne que un alce. Era Big Chungus, efectivamente. He cazado al Big Changas, que tiene una densidad superior a la de un agujero negro. ¡El conejo gordo! ¿Qué conejo era ese? ¡Ay, este creo que es un vehículo que he utilizado una vez y lo destruí! O sea, voy a tener que repararlo sí o sí. Porque normalmente te los encuentras y todavía funcionan, pero están hechos caca. Pero no, este lo destruí. A ver. Combustible tiene más o menos. No me da luz de reparar. Está a cero. Vale, lo reparamos y nos vamos ahora a por el airdrop. Este coche mola, lo que pasa es que el maletero que tiene no es muy grande. Con lo cual, pues... No sé, yo que siempre prefiero llevar 400.000 toneladas de basura que llevo encima siempre. Pues mira, tenemos que pasar por la ciudad. Pasar por la ciudad con este coche va a ser una montilla asegurada. Hostia, que apenas ha perdido durabilidad. Este coche está preparado para la vida en el campo. Bueno, ya más bien. En esta zona creo que casi nunca hemos estado. Porque no hay nada básicamente en el mapa. Bueno, bueno, chicos. Deseenme suerte. Obviamente, lo tengo todo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, los binoculares. Yo llevo los militares. Estos son los normales. 300, los míos valen 350. Los míos son mejores. Un momento, y aquí en la... Esto es Darsen, ¿se llama? En la Darsen, ahí está. Al barco este se puede entrar. Está ahí el barco en construcción. Se puede entrar porque por arriba había una... Una pasarela. Vamos a subir aquí arriba, pero ya os digo yo que... Ha pasado. Ya os digo yo que no va a haber nada. Rea de rea... Ya veis, esto a lo mejor más adelante aquí me tengo una puerta o algo. Pero ahora mismo... A ver si me murreo así. Bueno, puedo murrearme y ver el interior. Que seguramente no haya nada. Y aunque haya algo, no habrá loot. Ah, no hay nada en el barquito este. Y por ahí también he mirado en las cajas. Nunca hay nada para lootear, tal. Esto es algo que está en construcción. De hecho, en el mapita cuando lo ves te pone en construcción. En plan de no busques loot. De momento. Va a ir a casa, es todo recto. Y en la montaña esa que se ve allí, a la ladera de esa montaña hay un lago y ahí está nuestra base. ¡Ey, helicóptero! Mira, como este coche me da igual la durabilidad. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Vamos a atravesar. Además, no te frenan. Puedes ir despacito. Así como que no quieren la cosa. Se han parado de repente. Han dicho, espérate, que los está matando. Si nos quedamos quietos, a lo mejor no nos mata. Os equivocáis. Os equivocáis profundamente. Un rifle 83-126. Un rifle un poco peor que el mío. ¡Y pólvora! Mira, la pólvora no está mal. ¿Y hay alguna cajita de loot por aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pues nada. Continuemos. Y mi base, si no recuerdo mal... Ah, está aquí abajo. Mira, vamos a entrar. Entramos a nuestra base. ¡Entramos a nuestra base! ¡Ah! Y ya está. Y así es como metes un buggy en tu base. Espérate, que lo he metido... Y no sé si lo voy a poder sacar porque lo he metido en una zona un poco rara. Que el buggy este... Hombre, ¿puedo utilizar el buggy este? Pues para... Yo qué sé. Si no quiero irme con el Humby, el Hammer este, que sí que lo tengo lleno de loot y cosas buenas, pues a lo mejor me voy con este en plan de... Mira, voy a por provisiones. Y meto las provisiones aquí y me lo puedo llevar. Pues mira, sí. En un momento voy a reaparcar este aquí. Claro, este es mi coche original. El Humby impresionante. Con un maletero... El maletero más grande de todo el juego, creo que es. Eso sí, lleva además un montón de mochilas. Mochilas dentro de mochilas, con lo cual el almacenaje es literalmente infinito. Tenemos aquí para hacer... Hombre, solo del Big Changas ya hemos sacado cuatro tronchacos de carne. Hemos cazado al Big Changas, por si no... Parecía un conejo normal, pero llevaba 20 kilos de carne por centímetro cuadrado. Era el agujero negro. Vale, comida, bebida. Lleva aquí suministros para volverme gordísimo. Y ya está. Tenemos aquí nuestra base impresionante, nuestros coches, nuestras cosas. Un montón de mierda que no me hace falta para nada. Tengo una puerta. ¿Para qué tienes una puerta? Yo que... No lo sé. No lo sé. La puedo poner. La puedo poner y se puede abrir. No llevaría a ningún lado, pero puedo poner una puerta. En fin. Así que nada. Hasta aquí va a llegar este vídeo y a ver cuándo lo actualizan y meten más cosillas. Hombre, hoy está bien. Hemos cazado un poquito. Hemos ido por ahí. Hemos visto alguna cosa. Hemos matado una brutalidad de zombies. Hemos hecho un viajecito, un cochecito. Nos hemos traído aquí un coche nuevo. Hoy está divertido, entretenido. De tranquis, pero entretenido. Así que nada. Recuerde que esto es una partida agarrada en directo con todos vosotros. Si os ha gustado y queréis más, dadle a like, suscribíos para no perderos otros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.